Hola amigos como están espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo conjunto para el canal de GTA V Y bueno si escuchan mi voz un poco más de niño es porque este video ya lo grabé hace mucho tiempo Así que comencemos con este video y bueno no voy a hablar en este video, en este video voy a hablar yo del pasado Vamos a comenzar Mira la parte de shorts negros así dice, nos vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y nos vamos a ir más abajo Y nos vamos a poner a este negro amigos que dice este short negro y nos vamos a ir, miren como le queda más o menos, está chidito A mi si me gusta amigos es muy facilísimo este conjunto se los vuelvo a repetir Y nos vamos a ir a la parte de tenis, tenis de tachuelas, nos vamos a poner tenis de rojos con tachuelas rojas Y nos vamos a quitar el chaleco para que puedan apreciar que camisa nos vamos a poner Nos lo quitamos Nos lo quitamos amigos y nos vamos a la parte de prendas inferiores o así se dice Y nos vamos a camisas especiales hasta abajo, ustedes ya saben donde están las especiales Y nos vamos a poner la que dice base 5 roja, nos ponemos esta amigos y nos vamos a ir aquí, no se que estaba haciendo No, la verdad que no se que estaba haciendo amigos Y nos vamos a ir a la parte de accesorios Si amigos nos vamos a la parte de accesorios aquí y nos vamos a poner lo que viene siendo amigos Este guantes, guantes de piel negra, este que están viendo de todo la piel negra Y nos vamos a lo que viene siendo bufanda, nos ponemos la negra, esta dice bufanda negra amigos O esa escoger, si ustedes no quieren pues no lo ponen Y nos vamos haciendo accesorios de cabeza o accesorios de cabeza amigos o gorros Y nos vamos a poner lo que dice faldores Y nos vamos aquí al tercero que dice este rojo con franja negra Y nos vamos rápidamente a lo que viene siendo este paracaídas Menú de interacción, paracaídas Y si ustedes no lo quieren con paracaídas pues no lo ponen Yo en este caso lo voy a querer con paracaídas y no me voy a poner cual Yo creo que me voy a poner el negro normal porque como que estos están muy No, se pierden Me voy a poner este negro Y nos vamos a ir a lo que viene siendo guarda en la indumentaria Para irnos básicamente a lo que viene siendo bugear el material O la máscara se puede decir con otro Entonces los veo cuando ya lo tenga guardados amigos Vámonos Y bueno amigos aquí como pueden ver yo ya me puse el material De ahí me puse el sombrero Y quedó bugeado amigos Ustedes ya lo saben bugear hasta con la moto Entonces por eso no hay problema Yo creo que por eso no hay problema Entonces no olvides si te está gustando Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones amigos Nos vamos a guardar esta indumentaria Y nos vamos a salir de la tienda Ah bueno aquí se van a quitar el paracaídas Se lo vuelven a poner sin problemas Se lo volvemos a poner y se quita ese problema Nos vamos a salir Aquí me equivoqué Nos salimos un poquito más porque aquí todavía está el mapa de la tienda Nos salimos un poquito más y nos vamos a lo que viene siendo el helipuerto Aquí por donde está Ustedes ya conocen el helipuerto o el aeropuerto Eso ya no hay problema amigos Y una vez yo llegando aquí amigos Amigos, amigos Amiguitos Una vez yo llegando aquí amigos Nos vamos a ir a lo que viene siendo este Eh bugear Nos ponemos el conjunto con la bolsa de atracos Para ponérselo, traspasarlo al otro Entonces nos vamos Nos vamos, nos vamos Esperamos al suscriptor Y nos vamos A ver si nos sale la primera A ver vamos No Y buenas amigos Después de esta triste De esta triste demostración De como siempre me caigo Nos vamos a ir a la parte Que viene siendo ese led Y nos ponemos el conjunto ya ya guardado Con donde queramos la bolsa de atracos Y cuando veamos que se nos quita la bolsa El paracaídalo lo ponemos Entonces espero que te haya gustado Dale like, suscríbete Los veo en otro video amigos Y bueno espero que te haya gustado este conjunto La verdad que está muy fácil Dale like, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Aquí te voy a dejar los links En mi grupo de whatsapp En mi grupo En mis redes sociales Y bueno Sin nada más que decir Gracias por ver el video Chao